Se ha visitado dos cocheras privadas, se ha conversado amablemente con las personas, en este caso con los que estaban ahí, y luego por teléfono con los dueños. Una de esas cocheras, que es la del papá Piraña, ya nos ha ofrecido los servicios para prestar a particulares, correcto, que quieran dejar sus vehículos en dicha cochera. Entonces, ella, en este caso el propietario o propietaria, va a cobrar lo que él considere necesario, porque ese es un negocio privado, ¿de acuerdo? En otro caso, también... No interviene ahí la municipalidad. Ahí no interviene la municipalidad, no interviene. En otro caso, lo que también se les ha propuesto es la posibilidad de alquilar dichos locales, si es que ellos no quieren de alguna manera hacerlo de esa manera, podrían alquilarlo a la municipalidad, para que nosotros seamos quienes administremos. Hablo de la municipalidad, dichos locales, lo que va a permitir que la población tenga lugares donde estacionar. Pero eso no es obligatorio, eso es una decisión que puede tomar cada empresario, ¿correcto? Conforme corresponde a ley, ¿no? Entonces, por otro lado, esos son dos. Y luego se ha visitado un casino, ¿no?, de la ciudad, y en dicho casino, que tiene un acceso por la zona de la calle Napo hacia la calle Raimondi, ya se les ha explicado, o se les ha sugerido, que si es posible también aperturen para que brinden ese servicio a particulares, que no son clientes del casino, ¿correcto? Y, en otro caso, eso es voluntad propia de cada uno de ellos. Sin embargo, el proceso de zona rígida no es un proceso de este momento, es un proceso que ya viene siendo trabajado hace mucho tiempo, incluso ya hay una resolución publicada, ¿correcto? Donde se declara zona rígida. Entonces, y con anterioridad, lo que se ha estado haciendo desde la semana pasada es señalizar dicho espacio, ¿no?, dichos espacios de toda la zona de la Alameda. Yo le digo lo siguiente, todas las personas que tienen, que viven ahí, ¿correcto?, que tienen su domicilio ahí, y en otro caso tienen negocios, van a tener un permiso para poder entrar a la zona de la Alameda y estacionar dentro de sus respectivos negocios o sus respectivos domicilios. O sea... ¿Va a ser automático o tienen que... No, ellos vienen, se empadronan, nos dan el número de placa de la unidad que utilizan y nosotros les damos un pase vehicular, ¿correcto? Con eso no van a tener ningún problema. ¿Tiene periodicidad eso, de expedición, que ya se vencen? En la medida en que ellos vivan ahí no va a haber ningún problema, ¿correcto? Porque va a salir con nombre propio y con el número de placa de cada unidad. Pero también hay que agregar que... Miremos lo que pasa en otros lados, en otros sitios, ¿no? Tenemos Apocalpa, ¿no? Tenemos el caso de Tarapoto, o sin ir muy lejos, el mercado Magdalena... Perdón, el Boulevard de Magdalena, o la calle Las Pizzas en Lima y muchos otros, donde está restringido el tránsito, pero sin embargo, ya esos negocios prosperan. No entiendo cuál es el temor, porque la gente va a ir por la calidad del servicio que ofrecen, ¿de acuerdo? Yo encontré ahí, por ejemplo, un negocio que tenía el horno en la calle, en la vereda. No sé si a ti te parece correcto, ¿ya? Pero lo tiene en la vereda. Entonces se le dijo, señor, por favor, mete el horno, porque esto no puede estar en la vía pública, ¿no? Por el peligro que eso también podría causar a terceros. Entonces, hay cosas que hay que ordenar. Los señores empresarios, nosotros somos respetuosos del trabajo que vienen realizando, la inversión que realizan, pero también es importante indicar que nosotros debemos tener, ¿qué te digo?, responsabilidad social. Todos debemos tener responsabilidad social, ¿no? Debemos cuidar a nuestra juventud, debemos cuidar a todas las personas que van a esos sitios para lograr, digamos, tener un momento de sano esparcimiento, ¿no? Y finalmente, si deciden ir a Alivalicor, que lo hagan, pero que no lleven sus unidades vehiculares, porque eso no está permitido. Entonces, creo que queda claro, y quiero decirte directamente, ¿ya? que no tengo ningún temor a la presión que vayan a querer generar, porque lo que queremos hacer, lo queremos hacer en el marco de la ley, ¿de acuerdo? Vamos a dar las facilidades a los empresarios, por supuesto, van a poder hacer carga, van a poder hacer descarga en determinados horarios, van a poder ingresar con sus unidades y guardarlas en su negocio o guardarlas en alguna cochera, ¿no?, cercana, pero de ninguna manera se va a permitir que eso se convierta en un muladar en vez de ser, digamos, un sitio que sea para el sano esparcimiento de la familia o de las personas o ciudadanos que habitan en Iquitos.